acá estamos grabando parte de otro de los terrenos que hay aquí vive el colón leoncio para que tengan una idea de cómo está actualmente este terrenito ahí pueden ver la fachada de la casa para que tengan una idea cómo están los terrenitos y como siempre es típico el chancho acá en estos lugares del campo es bien común encontrar este tipo de animales de granja patos y gallinas como los pueden apreciar en pantalla ya puede ver unas garzas que están descansando en las canoas siempre en los terrenos del patrón para que los vea estamos contigo aquí a la casa de de leonzo para que puedas apreciar allá podemos ver alionzo que está lo vamos a enfocar de lejitos aunque él no sepa que estamos grabando pero aquí ahí está aquí lo tenemos como pueden ver ahí está el colono en sus faenas diarias acá en la campiña estamos acá en san miguel el salvador centroamérica te saluda jason galvez documentando todo esto para que lo vea nuestro amigo y que pueda apreciar cómo está los terrenitos las propiedades acá y que cada vez que él pueda entretenerse recordar su lugar de origen sus tierras y no olvidar los lugares de donde él ha venido así que ese es el motivo de estos vídeos para que pueda apreciar y recordar todo lo que hay acá en el salvador esperando así que ya sabes acá te está esperando para que puedas pedir acá al pie o mejor dicho al fondo tenemos volcán chaparrastique de san miguel salud aquí tenemos una yegua o caballo caballo acá don adrián no está acá y acercándose a lo que es la laguna pueden apreciar el volcán de san miguel lo tenemos al fondo como lo pueden apreciar vamos a hacer muchas tomas en esta zona para que ustedes puedan apreciar todo lo que estamos descubriendo acá en esta zona así que nuestras cámaras están grabando todo lo que sea necesario para satisfacer las necesidades acá de nuestro amigo y bueno un saludo desde acá desde un lugar que realmente vale la pena visitar más de una vez que te invita a darte un paseo en canoa o en lancha o en lo que sea y disfrutar de la naturaleza que hay aquí en el país también a don adrián allá tenemos terreno me dice verdad la zacatera o cuál es cuáles son desde aquí no la vemos bueno vamos a ir allá a enfocarlo para que se vea mejor acá estamos haciendo otra vista panorámica para que puedas apreciar cómo se ve en los terrenos y acá es una vista sólo parcial de lo que es la zacatera me está contando para que puedas apreciar cómo se ve actualmente por estos lugares estamos desde el punto de desde el hervedero donde vamos a hacer un experimento con unos huevos que hemos traído así que acá está aquí está el hervedero el hervedero para que hagamos todavía no cuando hay te aviso para que puedas apreciar acá todo lo que se da en esta zona es parte de tus terrenos que se pueden ver y apreciar me encuentro acá en el cantón la estrechura casarillo los ríos donde acá tenemos a ciertos kilómetros varios kilómetros del volcán chaparrastique de san miguel tenemos lo que es un hervedero de agua y acá nuestro amigo adrián vamos a hacer un experimento verdad vamos a nada más ahorita un huevo y le vamos a dar un cronómetro de cuántos minutos o unos 23 minutos vamos a ver vamos 45 minutos sólo uno metemos ahorita cree que no se puede directo con el mejor directo con lo que ustedes están viendo ese agua que está ahí hirviendo se le llama acá popularmente como el hervedero lo que vamos a experimentar en esta oportunidad es hervir un huevo que hemos traído en esta mente en esta oportunidad para que ver en cuánto tiempo hervimos el primer huevo lo vamos a medir cronológicamente para que pueda podamos ver si es cierto que se hierve en un tiempo estipulado de tres minutos ya bueno allí comienza acá tenemos en pantalla el tiempo que se está cronometrando podemos ver que el agua está hirviendo no sabemos la temperatura tal vez alguien que pueda comentar debajo de este vídeo en cuánto tiempo en cuánta temperatura está saliendo aproximadamente o se está calentando mejor dicho el agua pueden ver qué es como una vena de volcán verdad donde caliente el agua el expulsa ya caliente acá estamos a las orillas de la laguna de olomeca san miguel perteneciente a san miguel y donde estamos demostrando aquí si es verídico que se puede hervir un huevo de gallina en tres o cuatro minutos por el momento llevamos un minuto 15 segundos vamos a esperar más tiempo para para ver si en verdad lo puede en durar acá tenemos acá viendo que el huevo sigue cociéndose y bueno en una parte de las cosas que turísticamente se pueden explotar para que los turistas nacionales y extranjeros puedan venir y ver en carne en una carne propia sino que ver en la experiencia o vivir la experiencia acá en estos lugares que están en su vida rústica pero que para aquellos que les gusta el ecoturismo pueden venir a explorar a convivir con la comunidad de manera sana pueden ver ya llevamos dos minutos 20 segundos y vamos a esperar un poquito más de tiempo para 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 ver cuál es el resultado cuéntenos sólo este el veredero el veredero hay o hay otros pero no se ven y eso café como que fuera el azufre verdad pueden verlo ya llevamos tres minutos le vamos a dar los cuatro minutos le parece bueno veamos cómo vamos a sacar ese huevo para que nuestros amigos puedan apreciar que si se pueden durar un huevo en un tiempo de cuatro minutos ya faltan diez segundos para que este huevo pueda ser extraído y comprobar cómo está por dentro le damos los cinco ya debe estar ok entonces ya los cuatro minutos los cuatro dieciséis está caliente jajaja tibio está tibio está tibio está tibio está tibio está tibio está dou lo que le ha dado los cinco minutos entonces calma ahí dejemos ese estamos aquí en un ressolladero si le llaman los lugareños a este lugar donde estamos haciendo el experimento de coser un huevo en seis minutos A ver si en 6 minutos este huevo puede estar ya duro Vamos a esperar los 6 minutos para ver si en verdad en 6 minutos queda duro En este momento vamos a sacar el huevo para ver si después de 8 minutos ya está duro Ahí es lo que acabamos de sacar, vamos a esperar un ratito para que se enfríe Y demostrar que en 8 minutos con esta agua termal se pudo endurar un huevo Está duro ya Está duro Veamoslo bien Pueden ver que en 8 minutos podemos endurar un huevo con estas aguas termales Según como esté la temperatura en otros lugares se pueden durar en menos tiempo Pero en esta oportunidad lo hicimos con un tiempo de 8 minutos Y pueden ver ahí está un huevo endurado También este tipo de vena los lugareños la ocupan para desplumar los pollos Aquí traen los pollos, los sumergen unos cuantos minutos y ya están listos para ser desplumados Aquí estoy viendo unas estacas que están casi a la orilla de la laguna Dígame, ¿en qué consiste esas dos estacas que están ahí? Ahí tienen el chiquero de pescado del que agarra en los transmuellos O sea que quiere decir que al fondo, ahí abajo hay una red que contiene una cantidad de pescado, ¿verdad? Sí, ahí está Entonces para mantenerlos vivos Y cuando se desean comercializar Se viene en una balsa o en una canoa Y se sacan la cantidad que ellos desean Es una manera práctica que los lugareños Vienen turistas, no dicen que quieren pescado, ya lo van a sacar y ya Ok, qué bien Miren, estas técnicas uno no las conoce, las desconoce mejor dicho Pero se aprende mucho ¿Qué es lo que vamos a ver acá? No, pues aquí es la vista al lado que es el terreno de la sacatera Acá estamos viendo una vista panorámica Donde estamos viendo parte o la vista parcial de lo que es la sacatera Aquí estamos viendo unos trabajadores que están colocando el transmayo Para empezar a pescar Para empezar a pescar Acá en la laguna de Olomeca Como pueden observar, están poniendo unos palos Como señal del límite del transmayo Ahí está Aquí está Están poniendo un autósito Aquí está ¡Suscríbete!